Hola Maquetica, ¿cómo están? Soy Matías Quibel, quiero mandar un saludo a una de mis fans, Mariana Sarte Juárez, un beso muy grande Mariana. Si quieres un saludo, aparte de estar suscrito al canal, activa la campanita, dale like, deja tu comentario y así te da tu saludo en el próximo video. Gracias por ver el video.